Bueno, Juanchi Bobolasca, ¿también participás en esta oportunidad en el Provincial? Juanchi, bueno, ultimando todos los detalles. Hola Sergio, ¿cómo estás? Sí, sí, ahora ultimando todos los detalles. Bueno, nosotros recién aprendiendo con mi viejo, pudimos correr cinco fechas nomás en el 2019, 2020 nada, así que... a seguir aprendiendo, lo único que... ¿Cuál fue esa experiencia que tuviste en el 2019 con esas fechas corridas en la Provincia de Coro, donde por ahí en algún momento también te hemos filmado? Claro, sí, yo el 2019 hice el Campeonato Provincial, y bueno, al principio muchos miedos, muchas sensaciones juntas, y bueno, ya lo último, la fecha de la falda, en diciembre del 2019, estamos mucho más cómodos con el auto, pero bueno, desde esa fecha que no lo agarramos más el auto, así que vamos ahora en cruz del eje a seguir soltándonos arriba del auto. Bien, lo hacés porque siempre te gustó el automovilismo, fue tu sueño, igual que tu viejo, ¿no?, de navegante. Sí, con mi viejo siempre nos gustó el automovilismo, siempre, bueno, desde muy chico yo salimos a andar en cuatrio con mi viejo, siempre nos gustaron los motores, y bueno, cuando se dio esta oportunidad, lo charlamos con mi viejo y los dos estábamos muy emocionados, así que... largamos. Bien, y las expectativas ahora para cruz del eje, que ya mañana ya participan, ¿no? Sí, nuestras expectativas son seguir aprendiendo, siempre seguir aprendiendo entre nosotros, ir mejorando nosotros tramo a tramo, y ya son dos pasadas de los mismos tres tramos, ir bajando nuestro tiempo, más que nada, y bueno, ir viendo cómo nos va en las posiciones, ¿no? La idea es salir a fondo, cuidando la máquina también, ¿cómo es? No, no, por ahora cuidando la máquina, hasta que vuelva a agarrar la mano, ¿no?, hace mucho tiempo que no nos subimos. Claro, tiempo de pandemia, no pudiste seguramente ni entrenar, nada. Nada, ni entrenar, así que bueno, ir agarrando más la confianza de nuevo el auto, y cuidándolo, ¿no?, porque un roturo o algo te deja fuera, así que... Claro. Es un auto que ya lo conocés, un auto alquilado por esta ocasión, ¿no? No, el auto es nuestro, es el auto propio, pero es el mismo que corrimos en 2019, así que lo conocemos, lo conocemos. Bueno, loco, que tenga éxito, y bueno, nos veremos el fin de semana ahí en el tramo de ruta. Dale, Sergio, muchísimas gracias, nos vemos el fin de semana.